...verán volver. Así tituló la página oficial del Danubio Fútbol Club, quien le realizó una nota a Marcelo Tavares, futbolista que recibió el alta clínica tras cuatro meses de quimioterapia. Tavares, que en el mes de abril le fue detectado un tumor testicular, dejó atrás este tratamiento, luego de pasar por una operación en la cual le extirparon el tumor en la zona mencionada. La nota al volante dedos de la curva lo mostró lleno de felicidad. Tavares dijo, estoy feliz de la vida. Cada vez falta menos para volver a la normalidad, que es lo que realmente quiero. No solo volver a jugar al fútbol, sino que volver a hacer vida normal. Ir a un cine, salir a un shopping, andar en ómnibus. Estoy agradecido de haber formado parte de este plantel. Le debo mucho más de lo que los gurises se imaginan. Tavares contó además del apoyo de muchos futbolistas que pasaron por situaciones similares, como el propio Sebastián Ariosa y el argentino Jonás Gutiérrez. Lo de Ariosa fue algo emocionante. Me fui a visitar a la española. Verlo con las ganas que lo vi, con la fuerza mental que tiene, me hizo muy bien. Y Jonás, que me llamó, jugador, que me dio todo su ánimo expresándome que de esta iba a salir. Cuando fue consultado sobre quienes le dieron más fuerza en los momentos complicados, dijo, Mi familia, mis padres, Alejandro y Alejandra, mi hermano Matías, mi novia Jessica, que me tuvieron que aguantar los 120 días. Algunos más difíciles que otros, pero nunca aflojaron ni un poquito, ni me dejaron a mí aflojar. Gracias a todos. Si Dios quiere, me verán volver. Gracias. 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 Gracias.